Desde la Coordinación de Juventud del Municipio se informa que vuelven los centros de escucha. La invitación desde esta dependencia es a que los jóvenes del municipio aprovechen y acudan a estos espacios. Los centros de escucha de la Oficina de Juventud son espacios que permiten el servicio de fácil acceso, entendido como una modalidad organizada de respuesta a necesidades o demandas de la comunidad que facilita la escucha inmediata, la orientación, el acompañamiento y la canalización. Es un espacio que hemos pensado para que los pelados, independientemente tengan alguna dificultad, puedan ir a sentirse escuchados. Muchas veces nos quejamos los pelados porque no nos sentimos escuchados o no hay alguien que nos oriente frente a alguna necesidad, frente a alguna dificultad, la cagué, hice algo, eso pasa, eso es normal. Entonces venimos como con estos espacios con ese objetivo. Puedan conversar un tiempo con alguien y puedan sentirse orientados frente a alguna necesidad o dificultad que hayan tenido en su vida o que tengan en su vida. Este espacio regresa el próximo 25, jueves 25 de mayo, desde las 4 de la tarde. Es un espacio individual y personalizado. La idea es que las personas que pronto nos están viendo en este momento y consideren que necesitan el espacio, pues nos ubiquen o vayan a la Casa de la Juventud Visita en las instalaciones o me escriban al 320-593-7586. Agendamos el espacio, agendamos la hora. Es un espacio con un profesional, con un psicólogo que nos ha venido orientando mucho a los jóvenes. Sé que muchos jóvenes se sienten identificados con él. La idea es seguir contribuyendo al crecimiento de su salud mental que es muy importante para nosotros. Para acceder a los espacios de escucha, se debe solicitar la cita con anticipación hasta el jueves 25 de mayo en horas de la mañana en la Casa de la Juventud. Mejorar un poco en el sentido de que los pelados se sientan escuchados y se sientan aconsejados frente a diversas dificultades que vivimos el día a día. Disminuir un poco la tasa de homicidios. Muchas veces pasa un homicidio porque el pelado necesitaba ser escuchado y no encontró el refugio donde ser escuchado. Entonces queremos ser ese refugio para ese joven que está pasando por esta situación. Mejorar un poco la convivencia, mejorar la salud mental, mejorar la vivencia de los pelados. Que mejoren sus vidas, que mejoren ese espacio tan importante que hay y que crezcan, que cada vez crezcan mucho más. El Centro de Escucha de la Coordinación de Juventud está dirigido especialmente a personas entre los 14 y 28 años de edad. No obstante, cualquier ciudadano que considere requiere el servicio puede asistir.